muy buenas tardes amigos sean bienvenidos a otro nuevo episodio otro nuevo capítulo aquí en su canal favorito de exploraciones urbanas y en busca de seres elementales el día de hoy amigos estamos de nueva cuenta en un lugar bastante hermoso la cual lo he catalogado como una de mis favoritas ya que aquí te puedes apreciar diversos tipos de cosas de la naturaleza aquí observamos pasa el río está muy fresco el lugar de hecho se ve que llovió se siente muy bien la verdad aquí las vibras son muy buenas te dan una tranquilidad y una paz muy relajante el día de hoy amigos vamos a visitar al amiguito vamos a ver qué es lo que ha ocurrido sin embargo también vamos a dejarle más alimentos ok espero y me acompañen amigos vayan suscribiéndose dejen un bonito like comenten compartan suscríbanse y vámonos de un amigos porque pues no hay que desaprovechar el momento guau amigos vean vean lo que me estoy percatando guau guau la vez pasada que yo vine habían como que palitos y así como que más material que él estaba construyendo su puertita o su casita ahorita ya hay como plantitas amigos vean son como pinos pequeños yo creo que está cosechando no lo sé amigos la verdad es la primera vez que me encuentro algo así pero obviamente esto tendrá algo que ver no de la nada verdad vean allí está la puertita todo está en orden buenas tardes amiguito como has estado hola amiguito vean vaya que impresionante amigos lo que me estoy percatando es que son muchos muchas plantitas y hay allí unas rocas las formó y el nido lo que si no encuentro explicación y desconozco el por qué está allí ese nido hola 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 amiguito como has estado me has dejado sorprendido por lo que estoy viendo por todas estas plantitas que colocaste aquí hola amiguito con la센tera Voy a prender amigos el Spirit Box Gracias por ver el video Amigos, aquí en... Bueno, que estoy yo presencialmente Escuchando el Spirit Box Claramente se escuchó Como unas pequeñas vocecitas Para que ustedes puedan escucharlo Más perfectamente Les sugiero que se pongan auriculares Amigos, para que así Escuchen bien lo que Se escuchó, valga la redundancia En la aplicación Entonces amigos, que impresionante Yo creo que él está aquí, a lo mejor estaba trabajando Aquí en su cosecha Sin embargo, me habrá visto Y pues obviamente no me tendrá mucha confianza Entonces por ello se habrá adentrado a su casa Pero si me está dejando impresionado El amiguito Entonces le pasaré a dejar Sus cosas, sus alimentos Antes que nada Primero le dejaré unos dulces Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver amigos por lo que estoy revisando la mochila anteriormente yo le dejé unas herramientas al otro elemental y me sobraron unas palitas amigos entonces yo creo que él los va a ocupar muy bien aquí en su cosecha ya que él está plantando estos arbolitos le pasaré a dejar bien se los elabore muy pequeñitos obviamente a su tamaño aquí se los voy a obsequiar incluso se los voy a dejar aquí para que él os utilice vean muy chiquitas están muy bonitas lo que si no le voy a dejar esta ocasión amigos es agua no es que no quiera no es que no le traje pero metiéndole lógica pues obviamente él aquí vean aquí pasa el río yo creo que sale a beber aquí un poquito y ya se mete aquí a su casita no es gran distancia entonces por lo que tengo pensado no le dejaré esta ocasión agüita porque aquí hasta le sobra amigos entonces por el momento le dejaré esto vean hay mucho musgo muy bonito amigos muy bonito todo amiguito pues me paso a retirar te dejo tranquilo ya estuvimos un rato aquí platicando gracias en verdad por darme esas señales no sabes cómo te lo agradezco te dejo tranquilo disfruta esto y ojalá ocupes las palitas que te dejé y nos vemos muy pronto amiguito cuídate bueno amigos también yo me paso a retirar ya que tengo que ir a ver el otro elemental porque tengo que estar además al pendiente ustedes me lo han dicho y yo tengo que complacerlos ok bueno sería todo gracias por los que se hayan quedado hasta el final en verdad se los agradezco de todo corazón les mando un fuerte abrazo un saludito en especial a todas esas personitas que siempre me están comentando no saben cómo lo estimo mucho lo aprecio sus comentarios a veces ya no me da tiempo de responderles pero les dejo su corazoncito se los agradece mucho amigos gracias por todo nos vemos en un próximo episodio